El iPhone Pro Max 15 ya está en República Dominicana Puede ser tuyo Dale me gusta a este video Comparte el contenido Comenta en la caja de comentarios Tú sabes que no se puede quedar Tú lo sabes Esto es los Fox Radio Saludos y bienvenidos a los Fox Radio Show Aquí estamos en vivo para todo el país Saludos equipo, Santiago Matías que tenemos hoy en mano Terminando el 2023 Tenemos una nueva sección Que lleva por el nombre Fruppon Una mezcla de noticias, de actualidades Con chinchineo, guanduleo El guanduleo Que hacíamos antes Un Fruppon Que de paso, dale me gusta a este video Dale me gusta a la entrevista de Macha Que este tipo se puso de que si Llega a cien mil me gusta el video en Youtube Hacemos una cita con Macha ¿Qué fue lo que te pasó ayer? Parkinson en una mano que te dio Loco Nervio y frío en verdad ¿Nervio y frío? Mira como me estoy ahora No, no, no No, no Déjese de eso Tú crees que me pare No, déjese de eso ¿Qué fue lo que te pasó ayer? ¿Qué te pasó? Me puse nervioso en verdad Muchas vainas que me pasaron por la cabeza Ok ¿Te arrepientes de dar un beso a Macha? No No En cámara En cámara no No me arrepiento Por fuera de cámara Ah, se lo va a dar entonces Se lo doy Manquenque Mira, la farándula está muy ácida Tú tienes 20 años en la farándula Sí ¿Ha llegado a un extremo ya que no hay vuelta atrás? Pocas semanas y sobre todo en diciembre Se ve que en un día pasen cuatro cosas fuertes De forma consecutiva Y que en una semana pasen 15 cosas Es atípico ciertamente Esta es la semana La pregunta es la siguiente ¿Se ha dañado la farándula? No, ha mejorado Para nosotros que nos dedicamos a esto A mejorar ¿Pero está más ácida o está mal ahí? Está mucho más ácida Porque se están ventilando cosas demasiado personales Acerca de infidelidad Cosas muy, muy, muy familiares Que antes no sucedía eso ¿A qué tú crees que se debe? Que está tan ácida Yo pienso que el público Cada vez quiere cosas más personales Quiere más sangre Es como una especie de cacería de brujas Ya las cosas sutiles no interesan Y mucho menos el artistaje O sea, cosas relacionadas a arte Hay gente que está dispuesto a sacrificar cierta cosa para el contenido Mírame, voy por ahí Mira, un aplauso para Gediondo El jefe de los Gediondo Enero 2024 Mírenme Yo difiero de ti, Ali David Porque yo no sé cómo es que tú llevas tanta vida un tipo Que se acuesta a las once Él sale de aquí Tú lo llamas Él salió por esa portilla y tú lo llamas Y él no está disponible Es difícil decir que una de la mañana A dos de la mañana Uno consigue este tipo Yo nunca te he llamado a esa hora Yo suponía Ni volver a hacerse Si ahorita eso Vamos a tener problemas Oye ¿Qué haces llamándole a Dalí David? No Fuera de coro Yo entiendo de que hay Talentos kamikaze En ciertas plataformas Que por mantener el número Por mantener Mantenerse la boca de todo La atención Lo que dijimos ayer aquí Que es mucha gente sonido Pero es atención De lo que vivimos todos Están dispuestos a lo que sea Hacer lo que sea Eso es lo que yo entiendo Y bueno Alegría Bombay Allá quien realmente adopte Este tipo de comportamiento De ventilar 100% cosas personales En los medios Y le dan esa luz verde A las personas De entrar en su vida Así Entra a la casa Y derecho a que opinen De toda vaina Yo creo que también Que el problema es Que el que da la noticia Es parte de O sea Anteriormente se veía Que habían profesionales O locutores Que estaban dando Las informaciones Pero ahora La misma persona Que crea la información O sea Tú eres la figura Y tú también Estás dando información Entonces hay como una mesa Escla también De egos De que yo te conozco Tú me conoces Me he hecho cosas juntas Entonces si tú tiras alguito Dices alguito de mí Yo te voy a tirar Entonces eso es lo que ha pasado Tú dijiste Tú dijiste algo importante Ahí Egos Ok Te puedo hacer un pedido público No vengan con su cosa ¿Qué ahora? ¿Qué pasó? Un pedido público ¿Cuándo tú le habías comentado A Sandra En su Instagram? Ahora tú Vives chequeando También Lo que uno comenta De corazón De corazón Cuando tú en tu vida Le habías puesto Que sea un emoji A Sandra En su Instagram Yo le había comentado No es muy recurrente Pero yo le he comentado A ella ¿Por qué el día de hoy? Que por cierto Sandra Bueno Vamos con los eólogos En breve ¿Por qué el día de hoy Sandra sube una foto Y tú Comentas en esa Fotografía El día de hoy Porque se ve Bella Espectacular No podías mandarle un DM No podías escribirle Por WhatsApp Tú sabes Como a ti te dio La maldita gana De responderle A todo el que te felicitó Y a mí no me respondiste Uno le responde A quien uno quiera Uno le pone un comentario A quien aún no le salga A ti no te salió Ponerme un comentario A mí Yo te dije algo A ti No verdad Entonces Cada quien comenta Lo que quiera El punto de Santiago Es el siguiente Yo ayer me hice Una foto con Caro Eso significa Que yo En el bochinche De Sandra y de Caro Estoy del lado de Caro Exacto Que tú le pusieras Un comentario A Sandra Significa Que tú estás Del lado de Sandra Es el punto de Santiago La está apoyando a ella Y de todo lo que existe En cierto lado La apoyo La apoyo ¿Por qué? Porque yo soy Una mujer también Casada Y tú sabes Si se arman Todo este tipo De cosas O sea Vamos a ser Señores Vamos a ser honestos Caro No está casada En este momento O por lo menos Eso es lo que ella Ha dejado saber En este momento Ella no está casada Sandra Tiene su familia Tiene sus hijos Y por más que sea Marta ¿Cómo es? Bueno de joder Porque ella te tiró Dique de cumpleaños ¿Con quién fue Que él pasó Su cumpleaños? ¿Con nosotros O con la gente Que lo felicitaba? ¿Y por qué? No, ya pasó eso No, no, no Ya no estamos hablando Ya pasó Ya pasó Pero por ejemplo Tú sacas cosas incoherentes Para tapar Que simplemente tú quieres tirarle mierda caro Lo que yo digo es incoherente Sí ¿En qué parte? En la parte de que Ilumíname Escucha, tú dices Yo quise ponerle un emoji Porque se veía bella En un liazo Que explotó Que está de pinga Todo el mundo matándose Se enganchó Se enganchó Se enganchó Eligiendo Eligiendo Todo el mundo se ha querido enganchar En este libro Todo el mundo ha querido definir Alguna opinión Te quería buscar tu sonido Entonces es un lío de mujeres Deja caro brillar Es un lío de mujeres Donde te puede pasar a ti ¿Cuál es la necesidad? Mira el fondo Señores miren Qué bueno Está bueno este fruit punch ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo veo Que cuando yo hago algo Ustedes aprovechan ese momento Como para venir a amar el chacal Y amar tuyame todo Espérense Espérense Ven Ven Granú Espérate Espérate Pero cuando pasó el lío conmigo Y a Amelia Claro no le comentaba a Amelia Y empezó a comentar Le comentaron Ustedes no hicieron su show Y no están hablando Una pregunta Una pregunta Caro trabajaba aquí Si usted la trajo No No trabajaba No trabajaba Usted la trajo Trabajaba Usted la trajo Trabajaba Lo peor que tú has hecho en tu vida Trabajaba ¿El qué? Lo peor Y ahí está el resentimiento Hasta un traje Tío Lo digo yo apoyarla a ella Lo digo yo Lo digo yo Lo he evidenciado aquí Que hay resentimiento Aunque sigue el odio Que es diferente No quiere trabajar en equipo Pero si yo no quisiera Trabajar en equipo Yo no hiciera nada Ahí abajo Y yo hasta me río Que tú no tienes forma De hacer otra cosa Exacto Que tú no tienes forma Como tú Que te pusieron el Gediondo programa ese Para ver si tú Da la talla Porque no la está dando Y te lo dijeron en vivo Y esta que tú Y esta que tú Estás viviendo aquí Que defendió a ti Pero bien que me pase Me importa Defendiendo Gediondo viejo Nosotros te apoyamos Pero no podemos Defenderte cuando tú Estás mal No me apoyas nada No me apoyas nada No me apoyas nada Por un comentario Que le puse a alguien Que se veía lindo Que estoy mal Te dijeron allá abajo Que lo voy a decir aquí Te dijeron allá abajo Ajá Deja esa bola pasar No te metes en ese lío Y la deje pasar No la dejaste pasar Ah por aconsejaron ¿Por qué le comentaste a Sandra? Pero 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 yo le comento A quien yo quiera No, no estamos diciendo que no Pero por qué el momento La hora y el día Dejara la bola pasar Ok Mucha coincidencia Mucha coincidencia Ok Pero dígame Dígame Vita Pero tú sabes por qué Porque ella no quiere saber de Carlos Préstame tu Instagram Mientras esto pase Y yo se los entrego a ustedes ¿Sandra te respondió? Ella no tiene que responderme Porque yo no hice Para que me respondiera La dejó La mona La mona Quedó como la mona Quedó como la basaco Míralo ahí Caro me dio información Y yo dije En esta vuelta Te la doy Después de que el basaco La notá de vos Deja trabajar Eso no se hace Eso no se hace Deja trabajar Es más que se esperen ella Y se maten entre ellas A mí eso me da Te repito Eso es mentira Ahora Esa vaina De estar sacando De estar sacando intimidades Y cosas privadas Eso está mal Por donde ustedes lo quieran ver Está mal Está mal Pero entonces ¿Por qué te quiere enganchar ahí? Si tú no lo necesitas eso Si yo me quisiera enganchar Hubiese hablado antes Este que pone a hablar uno Porque yo no estaba ni en esto Tú no hablaste Porque te dijeron Por favor Deja acá Lo que haga Lo que tiene que hacer Pero como quien la publicó Ella sabe Cogiste bando Tu punto entonces Es que Sandra nunca Debió ventilar Tú tienes un bando Que es el del Lambert Santiago el día entero Tú tienes un bando Tan inteligente Así me invito Nos sentíamos nosotros Así me invito Nos sentíamos nosotros Pero yo no me estoy diciendo Lo que se ve Pero qué es lo que se ve Que si tú ni sabes de eso Pero lo que se ve en las redes Todo el mundo está ahí Para verlo Para opinar Es evidente Es evidente Si ella tiene un lío Si ella tiene un lío Con una tipa Y empezamos Tiene su vaina de montadera Con esa tipa Y lo que está en paz Porque está trabajando Y de casualidad Se tapa un problema Con esa tipa Y tú vas a decir Que a comentar A una jeva Que tú nunca le habías comentado ¿Qué es eso? Yo le he comentado además ¿Qué es eso? A mí qué me importa Exacto Cada quien coge su bando Yo tengo el mío ¿Cuál es el maldito problema? ¿Cuál es el problema? Eso es ¿Cuál es el problema? No digas que no ¿Cuál es el problema? Lo que estamos hablando Es que no digas que no Vitaly Te identificaste En una situación similar ¿Te pasó algo similar A lo que está viviendo Sandra? No me ha pasado Pero me puede pasar Ah Me puede pasar Pero a cualquiera Le puede pasar No, así no Cualquiera le puede pasar El que nada teme Nada debe Eso entiendo yo A cualquiera Le puede pasar No El que nada teme A cualquiera no Al revés El que nada debe Nada teme Ah Chequea Chequea donde Chequea donde Chequea donde Vitaly Tiene que agarrar Y mirar de lejos Desde el horizonte Ilumina ¿Cómo se armó el lío? Yo pienso que el lío Se armó Lejos del rumor De que Caro y Crazy Tuvieron un affair Un romance Una cana al aire Como le quieran llamar Hace siete años Todo sucedió Hace muy pocas semanas En Nueva York Caro estaba en una discoteca Y Crazy Design llegó a esa discoteca Y Sandra Verrocarr estaba En Nueva York También En otra discoteca Y Crazy De la nada Apareció En esa discoteca Donde sabía muy bien Y se había patrocinado Y se había anunciado Que Caro Brito Iba a estar ahí ¿Por qué Crazy Se tiró para allá Si desde hace tiempo Vienen los rumores Y el guan guan? Mi amor En esa discoteca También estaba yo Ese día Y fue ¿Cómo se llama El que lleva Al doctor para allá Para la gira? A Andújar Llevó A Crazy Andaba con él Él fue el que lo pasó Me imagino Que le andaba presentando A algunas discotecas O algo Y llegaron Hablaron Caro y Crazy Usted lo vio hablando No En ningún momento Él llegó Incluso se paró A la única mesa Que fue Fue a la mía Incluso el que le dio La bienvenida a Crazy Fui yo en el micrófono Y él luego Se aparta Y se queda bien lejos Por allá Ahora una pregunta Una pregunta ¿Por qué tú no aportaste eso En Sin Filtro Ayer O hoy? A mí no me ha preguntado eso Yo lo sabía Pero tú no me dijiste eso Y cómo voy a aportar eso Y cómo voy a aportar eso Es como que yo te dando Informaciones O queriendo Ahorita Te preguntó Y mira cómo lo dijiste Ahorita Pero él me lo preguntó Ella no sabía Que yo sabía En el día de ayer Cuando pasó Incluso el problema Que se estaban diciendo Que yo lo cogí a Chelsea Yo me estaba riendo Y de todo A mí me acabaron Cuando se cerraron Esa cámara Me dijeron de todo Para que no Ni siquiera hablara En ese segmento Cuando fueran cosas de ella Entonces yo En el día de hoy ¿Qué hice? Me quedé tranquila Me eché para atrás Y cuando a mí me dijeron Vítele tu aportación Yo no hablé Que si no estaba supuesto Estar ahí Y se dé fuente Que alguien chivateó Y cuando chivateó Se mandó Adiós ¿Pero qué sucedió ahí? Ok Vamos a desmenuzar esto No sucedió nada Habla la verdad Dí la verdad No defiendas Mira Te voy a decir algo En la mesa Y lo voy a decir Porque eso era un lugar público Ahí había muchísima gente O sea no es que estoy tirando Gente para adelante ¿Cómo llama la discoteca? ¿Qué cámara de seguridad Vamos a pedir ese día? En Pensilvania VIP Algo no sé No me acuerdo bien Caro estaba con su Con su 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 maquillista Estaba con una amiga también Y estaba con Este muchacho Con el que tú promocionas Que era esposo de Emilia Ok Yo estaba en mi mesa Estaba con mis amigos Y llega Abunda también Porque tú conoces Todo lo que andaba con Caro Dí quién andaba contigo ¿Quién andaba contigo también? Abunda Andaba mi maquillista Su pareja Estaba Jade ¿Qué? Que diga quién andaba contigo Como tú Ya lo dije Mi maquillista Estaba mi maquillista Y estaba Jade Eh Llega Crazy Crazy me saluda Eh Luego baja Luego baja A la mesa Que está debajo de la mía Al lado Se sienta ahí Con Unos tigres Unos muchachos Me imagino que son amigos de él No sé quiénes son Luego vinimos Dimos la bienvenida En el Hablamos Y luego ¿Por qué te ríes? Pero mucho Déjenla hablar Y luego recuerdo Que Crazy estaba ahí Y vuelvo Retomo Y agarro el micrófono Le doy la bienvenida Lo saludo Y ya Ya en unos minutitos Después Crazy se desapareció Después de que tú lo saludaste ¿Qué tú intentas decir? Que fui yo Que lo que dije Que él estaba en el lugar Yo intento decir Que a lo mejor Él no quería que supieran O a lo mejor La intención no era Que supieran Que él estaba allí Mi amor Es un lugar público Y había muchísima gente Bueno Eso ya no es culpa tuya Eso es capaz de tu mano Es verdad Yo te la doy ahí Completamente O sea Tú certificas Que no sucedió nada Por lo menos en la discoteca Ni siquiera Ni siquiera Que hablaron Ni siquiera Nada Nada Te digo algo Qué mala compañera Qué mala colega Ella pudo haber aportado Eso ayer o hoy Y a favor de la paz Yo ni siquiera Sabía A favor de la prosperidad Farandulerística Ella prefirió el caos El silencio Ver el mundo arder Por lo menos Lo soltó en el frupón Ella estuvo en vivo Tú sabes lo que me trae Te encanta No real Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Los puntos aquí Claro Tú sabes Lo que me trae Yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Yo no me voy a meter En ese lío Cada quien que resuelva Su vida como pueda Porque ahorita estoy yo Diciendo cosas Y mi amor Y me salpica su lío Y empiezo Vienen a comer Yo tampoco quiero El lío de salpica Vitaly Sánchez Si tú Tomas la objetividad Y dices Mira yo vi esto Y esto Si es por eso el lío Pues eso no debió pasar Porque ahí no pasó nada No, no, no Es que yo no quiero Que te echen la culpa tampoco Ni voy a decir Que el lío empezó por eso El lío empezó Semanas después Cuando en el mismo programa Donde Sandra Verocal trabaja Le empiezan a meter pilas Con esa noche Donde supuestamente Crazy y Caro Se vieron Pero fue en la cara de ella Que le empezaron a meter pilas Vamos a llamar a Crazy Design A ver que piensas Crazy llegó de Europa Vamos a llamar a Crazy Vamos a ver si Crazy Me tocó Crazy Design Hay que ir a la fuente Dímelo brother Un aplauso para Crazy Design Por favor Bienvenido a los Focus Radio Aquí estamos hablando del tema De la farándula Que está Muy Muy sádica Estamos hablando Del contenido De las ventilaciones De temas muy personales Y Ali David Que tiene muchos años Aquí en el medio Estaba hablando De la situación Que se está viviendo De manera crítica Con el contenido Aquí hablamos Acerca de un show Que hubo en Estados Unidos Donde coincidiste Con Carol Brito Y Vitaly Sánchez Certifica De que tú ni saludaste A Carol ese día Claro Claro Eso fue así Es como Vuelta repito No sé si ahorita Se escuchó De que Realmente El rodito Tengo que hacer dos partes La primera Es que yo soy Artista Urbano De que yo Tengo que manejar Mi imagen Como tal Segundo Porque soy esposo Tengo que cuidar A mi esposa La imagen La integridad De mi esposa La integridad También de mi familia Porque de alguna manera La otra Tú sabes Que es otro tipo De comentario De un tipo De parámetro La afecta Tenemos dos hijas Ya que son adolescentes Una ya que tiene Ya adulta Tú sabes Tiene una pareja Y eso de alguna manera O otra la afecta Tenemos una Una niña de 16 años También tú sabes Que eso Uno tiene que saber Lo que uno hace Bro Entonces Me he dado cuenta Que en este país Hermano Mira como Como sale ya La luz pública Que ese Me dio Supuestamente Le comenté Es falso O sea Que la gente De esa De Capinini Lo mintieron Que fue un montaje Pero En el día de hoy Dijo que eso era real No Eso fue En el En el En el En el En el La fuente Que Que publicó El Esa Esos supuestos Mensajes Fue Capinini Que ese es responsable Y él el día de hoy De manera responsable Publicó Que fue un montaje De él Que en medio de comunicación Se hicieron eco Tú también Ali David En esto en el radio Te lo mostré Te dije Mira Ali Tienes que retratarte De eso Le pregunté a Carlos De que esos mensajes Son falsos Porque quien Fue el autor Y quien Regó los mensajes También Mostró Cómo fue Que hizo el montaje Cómo hizo el montaje Entonces ¿Qué tú piensas Sobre esto Realmente La verdad Breve De Chris Design Para cerrar este tema Porque creo que Tiene que cerrarse Exacto Yo Yo de manera Personal Hermano Yo Yo no quiero Que esto siga pasando ¿Sabes por qué Bro? Porque yo Quiero aclararle algo A A toda la persona Que le gusta La farada De decirme la cosa Mira Estas son cosas Que yo Realmente No debería De decirla Pero tengo que decirla Porque yo tengo que Al fin y al cabo Proteger a mi familia Y proteger La integridad Y la dignidad De mi esposa ¿Entiendes? Yo nunca A Sandra Mientras tuve El tiempo que tuve De soltero De Sandra Yo No tuve Conte que con mi esposa Y que estuve con Carlos Brito Eso es mucha mentira ¿Y sabe lo que es lo más importante de eso? Es que mi esposa lo sabe Eso Pero yo nunca quise Dar declaraciones Sobre eso Pero como ya veo Que las cosas Están pasando ya De límites ¿Me entiendes? De que realmente Yo no quiero Tener problemas Con mi familia Una cosa Ustedes se dejaron Hubo una reparación De ustedes una vez Creo ¿no? Si Duramos como 5 meses En ese tiempo Fue entonces Que tu Tuviste con Carlos Si Si Eso Eso Lo supo Incluso Los mismos Los dueños del ciclo Lo comentaron Eso Tu sabes Eso fue Lo que pasa es que en ese entonces La cosa no explotó Tanto porque de alguna manera u otra Yo me estaba cuidando Tú sabes Bajo el filo Más que podía Pero Eso sonó Eso sonó mucho en las redes Me recuerdo Los tiempos de 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 esta muchacha Que hacía mucho contenido Que vive en España No me acuerdo el nombre Como se llama Casimira ¿Cómo es? Casimira Le dio muy duro a él Casi mi comadre Pero como yo estaba soltero Y Sandra también Tú sabes Eso era algo Como te digo Tú sabes Pero Eso Que la gente comenta Que yo le pegue con la Sandra Mucha mentira Eso no es así Ok Y mi esposa lo sabe Y la gente de mi familia Lo sabe que eso no fue así Ok Para que la gente entienda Que están viendo este video Crazy Declara De manera Oficial De que Si estuvo con Caro Pero Estando separado de Sandra No estaban juntos Y hace mucho tiempo Si estamos hablando ¿De qué? 6 años 7 ¿Cuánto? ¿Cuántos años hace de eso? Eso hace 7 Eso Hace 7 años Eso fue antes del accidente Mío La motora Que quiero aclarar eso Mira El día que tuve El accidente En la motora Desde ese día Yo volví con mi esposa Porque mi esposa Estuvo ahí en el hospital Conmigo ¿Me entiendes? Ahí fue la reconciliación En el accidente Ahí fue la reconciliación Ahí fue que yo dije No esta mujer Esta es mi esposa Bro Porque esta mujer Está mirando Esta mujer Yo tenía 5 meses y pico Y mira Donde está en este momento Aquí Desde que yo abrí mis ojos En la clínica La primera mujer Que yo vi fue a Sandra ¿Me entiendes? Entonces bro Eso vale demasiado Loco Y yo de verdad De manera pública Hablamos como hombre Indicutiblemente De que página También se van chinchaya Decir Vaya Eso a mi no me importa Lo más importante Es que mi esposa Sepa La realidad de eso Que ella todo el tiempo La ha sabido Lo que pasa es que Aquí en esta farábola Bro Le gusta Dale Dale Te han dicho de todo Crazy Te han dicho de todo Que tu no respetas Sandra Que tu esto Que lo otro Luego de De este lío Que no lo armaste tu Porque tu estabas puro Exacto Yo estoy Intocente bro De esta vaina Tu sabes lo que te digo Y como yo le mostré A mi esposo también Que yo realmente Fui a esa discoteca Fue a bruja Que me invitó A la única persona Que yo saludé Fue de tu equipo Fue A Vitaly A Al socio tuyo A A A Scott O sea yo no ni siquiera Me acerqué para la área De allá Porque tu sabes muy bien Que yo tengo que Que tener una línea Bro Por eso mismo Porque yo sé Que de cualquier cosita Es un encámero Mi hermano Ok Crazy una pregunta Ese rumor que se Que se coló ahora O eso que se comentó ahora Afectó en tu relación Hubo un disgusto Con Sandra Realmente no puedo decir Que no En la realidad Si Porque tu oye Lo que pasa bro Tu sabes que Sandra Pertenece a Mala farón de la que yo De alguna manera Otra Entonces tu sabes Que en este mundo Hay muchos enchinchadores Hay mucha gente Que también Quieren ver a Sandra mal Que quieren ver a Sandra Soltera Y quieren verla Desubicada Entonces comienzan A enchinchar Pero Como yo repito El amor Y el respeto Que al fin y al cabo Nosotros no tenemos Desde hace 12 años Bro De tu vez Todo eso ¿Me entiendes? Bueno Tú hace un tiempo Te quitaste de las redes Y ella también Por eso mismo Porque era una pareja Que genera muchas pasiones ¿No? ¿Van a retomar eso de nuevo? Incluso Estábamos bajo por el fin Bro Recuerda que Yo tengo que apoyar a Sandra Bro Ella quiso entrar de nuevo El asunto de los medios Esto voy a decir la verdad De los personal Nosotros estábamos muy tranquilos Antes de ella Quisir entrar en los medios Y mira todas estas cosas Comienzan a resurgir Y a revolcarse Yo en mi debe de apoyarla Que ella esté clara Siempre de la cosa ¿Me entiendes? Y respetarla Bro Porque Eso se trata Indiscutiblemente De que hablen lo que hablen Pero la verdad es una Bueno Gracias Crazy Por estos minutos Nada Caso cerrado David Tu mañana tiene que Oír tu mensaje No Yo estoy esperando La respuesta de Caro También con relación A si eso era montado O no Porque necesito saber Nada más La gente tiene que ir Al programa de Sin Filtro Y chequearlo Porque en el Sin Filtro Ella dio declaraciones Y ella dijo que era real Bueno Crazy Gracias por estos minutos Bendiciones Camino para Punta Cana Ahora llegué aquí De Europa para Punta Cana Y después para Santiago Con Dios Para Santiago Bueno Que te vaya bien Cuando llegue a la casa Un abrazo Muchas gracias Víctor La clase ya confirmó Que era cierto Pero del pasado Como parte del pasado No actualmente Yo incluso Pensé que me había equivocado Y pregunté En el grupo de Sin Filtro Y me dijeron Que sí Que ella dijo Que la imagen Era real Y que la nota de voz Era de este año La imagen es El capture del DM Sí El capture Donde le dice Que está bonita Ok Bueno Sería entonces La palabra de Crazy contra No, no, no Porque también Eso no significa Tampoco que Un engaño Ni nada de eso No, claro Es un piropor Tampoco Ajá No se puede asumir Por eso Pero Caro publicó Una nota de voz También Que yo entiendo Que era una respuesta A algo que sucedió En el programa Donde trabaja Sandra Porque yo le creo A Crazy cuando dice Que él intencionalmente No fue A la discoteca A ver a Caro Pero En directo al show Enchincharon a Sandra Con que Crazy y Caro Estuvieron en la misma discoteca Y Sandra Fue cuando comenzó A hacer Y a tirar puya Y a hacer comentarios Que generaron la respuesta De Caro Brito En Sin Filtro Entonces En el momento En que Caro está respondiendo Sandra está mandando Mensajes también por DM Y ahí es entonces Cuando Caro se pone rápida Y pone la nota De voz de una vez Pero lo que comenzó Todo fue El supuesto encuentro En la misma discoteca Que se lo sacaron a Sandra En el programa Donde ella trabaja Porque no le dijeron ¿Y por qué se enteraron Entonces en el programa Donde ella trabaja De todo? No porque también No le dicen completo Que fue lo que pasó Entonces si tú tienes Por ejemplo Ya historia Que tu esposo Y tal persona Estuvieron juntos Entonces Te dicen eso Tú lo primero Que maquina De concho Se pone agresiva Claro Se pone agresiva A diferencia De muchos otros chismes Este tiene una particularidad Que es que Aquí Los protagonistas Son los que están dando La información Eso fue lo que te dije Anteriormente Aquí no son los chismosos Que están suponiendo Ni nada Aquí Lo que estamos comentando Estamos comentando En base a los captures Que hicimos En la cuenta personal De Sandra Y en la cuenta personal De Caro Aquí no estamos especulando Aquí nada más Yo esta mañana Esto no es radio Lo que hice fue leer Los mensajes Nada más Sí porque es que Cada una de ellas Subió la foto Capture Escribió Y todo el mundo Hizo capture Precisamente porque Saben que luego Van a borrarlos La supuesta infidelidad Pasó a un tercer plano Cuando empezaron A sacarse cosas Muy personales Acerca de Sus hijos Y sus hijas Entonces Yo ahí ya no sé Entonces ni siquiera A quien creerle Porque Ellos pueden decir Los faranduleros Fueron los que enchincharon Aquí ningún farandulero Enchinchó Porque El tema Salió Del programa Donde trabaja Sandra Berrocal Y ella decidió Responder Ella perfectamente Pudo haber dicho No quiero referirme Al tema Y te aseguro Que eso no hubiese pasado Hasta donde está llegando Y que Caro Tampoco hubiese respondido Porque este tema Se ha ventilado Desde hace muchísimo tiempo Crazy Design dijo Que los primeros Que tocaron el tema Fueron quienes Los dueños del circo Porque la pitoniza En ese momento Fue la que intercedió Para que Sandra Berrocal Y Crazy Design No se separaran Yo creo que a Caro También le molestó Que le dijeran Que ella no sabe majar Pero dime tú Es el que dejaron Corre Es una gran vaina Que tú me digas Que yo no sé majar Que sabes tú De mi vida El meollo del asunto Es donde inicia El tema ¿Dónde inicia? Esto pasó a ser Un frupón A una pilla Y inició En el programa Un palo Wilson sube bien Pero se salió de control Sí, se salió de control Y está bien Si fue enchinchado Si fue así como dice Ali David De que En el mismo Programa Comenzaron a martillar A Sandra con eso Y se salió de control Yo creo que ellos mismos Deberían también pedirle excusa Y excusa Hermanita Yo no sabía ¿Y tú se iba a poner así? ¿Y ellos no le van a pedir excusa? ¿A ellos le gustó eso? No, no, no Por eso Eso no tiene que hacerlo Claro Decirle Yo no sabía Que el problema Así vaya así Pero es un programa grabado Y ya pudo haber dicho al final No quiero que saquen esto Ahora te voy a decir algo Lo mejor que puede pasar Es que ya eso se quede ahí Claro No, en verdad Para ambas Que eso se quede ahí Porque entonces Puede venir la otra Y sacar algo Y la otra Que sacar Yo creo que ya lo mejor Es que eso se quede ahí Se ve muy feo Como De estar sacando Yo sé esto Tú sabes esto O sea ya Una vaina Todo el que le entró Como la conga Crazy hoy Que hay mil memes Y que Todo el mundo piensa Que uno envidia a Maluma Nadie envidia a Maluma Todo el mundo envidia a Crazy Design ¿Eh? Porque tiene dos cromos ahí Peleando Crazy Bárbaro Le quitó el puerto Saludó a Maluma Mi hermano Ahora es el mejor hombre Que está tranquilo Sí Mira En la llamada Antes de Para yo poder Puntualizar En la llamada Se escucha Un Crazy Temerario Está asustado A cualquiera Él es muy Enfático Cuando dice Que él fue a la discoteca Que lo llevó a Andú Al que coincidió Con 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 la mala amiga esta Mala compañera Ah porque ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? De Vita Rojaluz ¿Qué maldita luz? A mí me preguntaron eso A mí me preguntaron Ahora y lo dije Si yo fuera otro No digo eso Toma la iniciativa Porque mira donde está Mandando hace tres minutos Dice que Tienen que dejar eso ahí Pero tú debiste decir Esto es ti y esto Es que yo no sabía Que se había formado por eso No yo no le eché agua Por el team de paz y amor La baronesa del cobre cobre Y esa gente Ella el team de paz y amor A mí me extraña Que ya no En vez de decir Mielkina Vamos a dejar esto ahí Pero lo acabo Retardado Yo no acabo de decir eso Ahora Ahora lo hiciste Pero ahora lo hiciste Él te está diciendo Que por qué no lo hiciste antes Porque como Tú como mujer Que me extraña ¿Por qué estos temas Nunca pasan entre hombres Y si entre mujeres Porque las mujeres Se vienen acabando Entonces tu influencia Tu amor Tu humildad Tu paz Tú la puedes utilizar Para bajar las aguas Pues no lo hiciste Te quédate callado Claro Porque tú trabajas Un programa Tú trabajas Tú trabajas Con tu maldita madre Lo que pasa es que quizás No quiero defender a Vitaly El enchinchamiento De Sandra Berrocal No fue algo de hace unos días No, no, no Espera, espera Espérame No, ella pudo hablar El enchinchamiento Fue hace dos días Vitaly no me diga a mí Que no sabe nada en la vida Que sucede una cosa Y no se entera Eso no tiene mal Tú sabías el meollo Donde salió El eje principal Del problema Tú puedes decir Señor, stop Yo estaba ahí Y no fue así Yo estaba ahí Tú le pusiste stop Tú le pusiste stop Él no estaba ahí Yo no estaba ahí No, pero luego de qué pasó Tú le pusiste stop Mira donde yo ando buscando Él acaba de frenar Donde ando buscando yo la baila Y no tengo ti Como yo tengo que arrojar luz No me hagas arrojar luz No me hagas arrojar luz Arrojar luz No me hagas arrojar luz Vuelvete de su voz Vuelvete de su voz Vuelvete de su voz Arrojar luz No hay miedo Crecí llegó solo o acompañado No hay miedo Habla la verdad Víjale ¿Cuál es la vaina? Dí la verdad Mira, no le interesa No, yo no le interesa El mudo ahora El profundo, profundo Lo tiene guardado Y cuál es este Mi maestro ha sido tú Ah, bueno Le aprendí Yo solo he sido tu aprendiz Voy a tomar agua Mi maestro ha sido tú Eso deja mucho que decir ahí La canción, la canción No deja nada que decir Es que esta es Según la coyuntura Ella tiene la solución De que no se diera más el lío Ay, oigan Ahora yo soy la que Yo pude evitar esta catástrofe No evitar la catástrofe Vitaly Sánchez Que joder Pasó un pañito tibio Para que la vaina Mira, no fue así Si el pleito es por X cosa Yo estaba ahí No sucedió así Él se fue Y esa muchacha todavía Él no estaba allá En la discoteca Ella estaba aún En la discoteca Pero cayó, cayó No quiso decirlo No, a ti te lo va a dejar No sé por qué A ti Debo decirlo de verdad No, ella fue y le puso Un corazón a Sandra Qué bella, qué hermosa Para emprender la vaina en llama Que se acabe el mundo Y por qué tú crees Y por qué tú crees Que no lo hizo Que no dijo nada Porque se la estaban comiendo A la amiga de ella Aquí estamos Aquí estamos Rolando luz Yo estoy comprometida Con mi trabajo Y con este edificio Ok Si en el programa Está surgiendo un tema Que yo sé Que le puede interesar A mi jefe Yo dejo que corra Yo me aparté Porque a mí ¿Qué me dijeron? Me dijeron de todo Porque por yo reírme Por yo aportar Como una simple trabajadora Fajadora En el programa Me acabaron En el día de hoy ¿Qué hice? Me aparté Hoy En este programa Líder indiscutible A él me pregunta Ali ¿Qué yo dije? Dí Lo que yo sé Fuera otro Y no digo nada Y me quedo callado Y dejo que siga el mundo Arder A mí lo que me interesa A mí me interesa De verdad Que eso quede ahí Porque Señora Nosotros vamos a salir Embarrados Todito Vamos a salir Embarrados Tú no vas a salir Embarrados A menos Tú no vas a salir Embarrados A menos de que tú No sepas otra cosa Porque eso no te salpica A mi hija No salpica todo No mejor A nosotros no salpica De manera positiva Porque eso es contenido Para nuestros programas Señores Pero con el tamaño De Sandra Berrocal Con una sola galleta Que le dé A nuestra compañera Caro Brito La deja seca Muerte en el piso Entonces yo estoy tratando De que eso no pase a más Estoy diciendo Dejen eso ahí Es porque tú sabes Información entonces Que puede hacer que ella vaya Y le dé un galletón Eso es Hay otras verdades Que tú lo escuchas Mírenme Señores Somos profesionales Claro Sí, sí Somos profesionales Denle para atrás La llamada El que está viendo Este en YouTube Cuando escuchan a Crecy Crecy fue enfático Y fue preciso Y dijo Cuando llegué Me llevó a Andújar Simplemente saludé a Scoff Y saludé a Vitaly Lo mismo que yo dije Evité ¿Verdad? La mesa La verdad Estaba caro Y se movió Él fue enfático Se nota de que El tema caro Brito Luego de que ellos regresaron Cuando él casi se mata En un motor Que duró muchísimos meses En uno de sus mejores momentos Tuvo un accidente En un motor grande De esos 1100 Para que la gente Se informe De lo que son nuevos Consumidores De la farándula El contenido Crecy parece que El tema Le llegó a Sandra Y a partir de ahí Carol En el radar de Sandra Todo el tiempo ¿O no? Y de su compañero Que le metieron pila En su cara Y ella Habló Bueno señores Tiene que estar Y le va a molestar Y cualquier cosa Que le digan Obviamente que le va a picar Ella pudo haber parado El tema Con su casa En su programa E incluso Es un programa grabado Terminé de decir Cuídenme las espaldas No me toquen ese tema Ustedes saben que A Sandra no le pueden Enchichar mucho Ah bueno Si no le enchinchan Porque le duele Toda vida Le enchincharon Le enchincharon Entonces ¿Quiénes dieron La información Quienes hablaron Las intimidades Tú te la inventaste Me la inventé yo Lo que dice Ali David En cuanto de que Podían haber Mucho par de cosas O volar ese tema Salía de la mano De la misma Sandra Claro Entonces Crazy dice Que le está cuidando Su familia Y su intimidad Entonces Sandra No la está cuidando Porque ella sí lanza Información Es una pregunta Que me estoy haciendo Pues Crazy no quiere decir Nada Le dieron datos Le dieron datos erróneos Puede ser Que le dijeron otra cosa ¿Saben? Mire Una vaina Tú dijiste algo Muy importante Interesante Que las mujeres Son las que se tiran Los trapitos Es difícil Los muchachos Son las mismas damas Aquí Que se sientan ahí Dicen Yo estuve con Cali 8 Estuve con Yomel Ellas mismas Mujeres ¿Qué hombre entonces Se ha sentado ahí Que ha dicho Bueno Yomel Hablan sola Yomel Yomel ¿Sabe qué? No Ellos no lo dicen ahí Pero lo que ven Diciendo los grupos Que se juntan Bueno Negativo eso Ratrera a ustedes Que vienen chimeando Haciendo río Pero mira No se entera Ninguna mujer Ellos sí lo hacen Lo que pasa es que No generan interés público Y uno no se hace eco Porque cuando yo digo Un chime de un hombre Me genera 1500 views en YouTube Cuando yo digo Un chime de una mujer Me genera 50 mil views en YouTube Porque ustedes son muy chimosas No se mercadea Las vainas de los hombres No le importa a nadie Que le saque una canción Que le diga otra Que le dieron ton Ah ese no me importa nada Ahora Una que pegue un solo cuernito Ya Se acaba el mundo Una cosa Eh Han vivido Muchas cosas Muchas colegas De la televisión Ahora de los medios digitales Yo creo que este tipo De situaciones Tienen que Limitarse No repetirse Cuando digo Que han vivido Muchas cosas En el término profesional En el personal Que han compartido Se han dicho cosas Eh Le han confiado Cosas a una a otra Entonces Coño Que te digo El problema Santiago Que si tu compartes Cosas íntimas Con otra persona En el futuro Y sobre todo Pasa con las mujeres Porque Con las mujeres En este medio Hay mucha competitividad Tu sabes que va a suceder Que lo que te contó De lo que te contó Una mujer a ti Eso lo utilice En el futuro Para joder Son armas Son armas Para dañar Ahora tu deberías Hacer un llamado Aquí Y tu deberías Que ya eso se quede ahí Que no se habla Más Ni se joda Más Pon un ejemplo Tú No eso sí Pero tu cuenta con eso Ok Yo vi que Caro Ella tiene todo el derecho Yo El que trabaja aquí Tiene su vida personal A mí no No me importa Siempre y cuando No 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 mezclen La cuestión de la empresa Y por eso yo le digo A todo el mundo aquí Señores Por favor En la calle Cuídense Por favor En el sentido De que si tu choca una gente Es Nabil El de Alofoque Es verdad Alidavid El de Alofoque Sandy El de Alofoque No es que ustedes tienen Su sello Y su marca personal Pero a la hora De lo negativo De la jodedera Le van a agregar El de Alofoque Para darle sensacionalismo Mira el tuyo Miren que tornaba El de Alofoque El de Alofoque El de Alofoque Entonces Cuando hay temas Muy sensibles Uno le da Sus consejos A los talentos Fulano Esto Fulano Esto Por aquí Por allí Manejalo de esta manera Si tu entiendes Y si quieres También cogelo Si quieres cogelo No importa Tu entiendes Pues cuídense señores Hacer cerito en la calle De joder Porque nos van a Querer jalar por los moños Que le decía yo a Manauri Ayer Estábamos hablando De un intro De una vaina Y a Manauri En Alofoque No podemos cohibirnos Que regresamos Con los en vivos Pronto No podemos cohibirnos De hacer el contenido Que nos gusta Que entendemos Que vibramos Que entendemos De que funciona De que entendemos De que De que hay Una química De que Otra comentario Cien comentarios O mil comentarios Negativos De ese contenido No podemos cohibirnos Porque nosotros Un domingo Y no es sacando en cara Pero es mostrando La cara real De como está El mundo Del espectáculo Y la prensa Y entiendo La prensa No la satanizo La entiendo Porque trabajamos En medios Como nosotros Un domingo Señores Día libre Vamos fajano Youtube maratón Para la diáspora Se activa Cinco millones de pesos En una hora Se recaudó Gracias Darillán que llamó Hablamos con un piloto Habló de los radales Doppler Todo eso Hicimos algo bien chulo Algo bien bonito No fue que cambiamos El mundo No fue que salvamos República Dominicana Pero si algunas familias Han sido tocadas Por esa diáspora Hermosa Que apoya A los de aquí Y todavía se sigue Apoyando Y aportando Claro Si El dinero del garden Todavía no me han depositado Su cuarta Cuando me depositen Lo voy a publicar Cuando me depositen Los chelitos Para que sepan Que no nos hemos olvidado De ese compromiso Dijimos que era Para él Esa causa Y para esa causa Será Aunque no llueva Hasta el año que viene Entonces Cuando hicimos eso Que fue un gesto hermoso Gracias a John Péame Nadie se hizo eco Ningún medio Yo le dije a Manauri ¿Por qué no le importa eso? Ahora Si sucede algo Adverso Le dan Pum, 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 pum Quieren entrar Pero que está bien Porque esos son los medios Sensacionalismo Pero que son los medios Es el mundo Y eso fue lo que O lo que se eligió hacer Ese es el mundo Ya La fama El éxito Lo que tú quieras llamarlo Viene con ese ingrediente Y el que no acepte eso No puede trabajar esto Exacto ¿Entendieron? Si usted lo sabe No se queje Entonces ya Yo le dije a Manauri Mírame Vamos a trabajar ¿Por qué vamos a trabajar? Porque si nos ponemos Dica Pensé en complacer Que un grupo se va a quillar No nos vuelve locos Trabajemos Y él me entendió Aunque no lo subimos Lo íntegra en el intro Tú sabes Pero se filtró Porque ya yo veo por ahí Que está Entonces Resulta Resulta Señores Yo admiro mucho a Sandra Bastante De por sí Hasta Hace unos meses Nosotros hablamos De ella trabajar aquí La última vez que estuvo aquí Después de la entrevista Sí Porque veo una Sandra La Sandra de ahora Esa Sandra de ahora Señores Que está en los medios Si hubiese tenido Ese nivel de confianza Ese movilimiento Eh Y Y esa fluidez Cuando ella Una de las extremas Había problemas Hubiese temblado Carlin Aquino Todo el mundo Todo el mundo Es una mega estrella Tremenda Carlos Britton Que tú no la quieras Es una estrella Y nunca lo he negado Es ecuánime Es precisa Habla bien Lo único que El caro Lamentablemente Te la coge tú a ti ¿El caro qué? Te la coge tú a ti Hay algún médico en el mundo Que cambie a la persona Que me ponga en el cuerpo de caro Con tú y la teta Y todo Que no cambie así Que no intercambie Que te la coge No, no, que no intercambie Yo ponerme en el cuerpo de ella Y yo tener la teta Y que me metan en cifre Contigo A ver qué Qué diablo va a pasar ahí abajo Tú estás conmigo aquí Sí, pero aquí Y ahí abajo Que tú quieres implementar Tu ley marcial Qué maldita ley marcial Yo hago mi trabajo y ya Yo no tengo que cuidar el trabajo de nadie Yo hago mi trabajo y punto Y para eso usted me pagó Así que no me venga a mí A estar bajando líneas No No Pero no para ponerle el cuello No le he puesto nada Y si a eso vamos Y si a eso vamos El primero que le ponía el cuello Era tú Lo que pasa es que ahora Mi amor Ay la caro, la caro Como está aquí Pero bastante que le acabaste Y bastante que decía Que era una traicionera Y que era esto Y que era aquello Y que era aquello Ahora dice La caro, la caro Doble moral Me agarraste bien Con la pose ¿Quién mentó ¿Quién juró por su madre coño? Yo dije en este momento En este momento Yo no dije mañana ni nunca Dije en este momento Que era ahí mismo En este momento Que es eterno Porque está en YouTube No está borrado el video En este momento Cualquiera lo puede buscar Y si yo dije otra palabra Que me tiene el diablo Y la verdad tiene cero Que caro tiene dos días pegándola No, pero está bien Porque ella algún día Tenía que hacer algo ¿Está bien? ¿No? ¿Está forzando? ¿Está bien? ¿Algún día? Si quiere empañar la vaina Dice que mandando mensajes Y comentarios Dice guau que hermosa Tú eres mala pajarita Mala Mala Mírala un piquito Mírala 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 un piquito Mírala conmigo Pero tengo que dásela No importa Dásela Ya tú dejaste Caro Brito Respondió A un ataque de Sandra Que yo pienso Que es algo Con lo que Caro está luchando De hace algunos meses Desde que está aquí Y es con Que ella supuestamente Tiene una tasa de rechazo Muy alta Caro Brito Porque Sandra Públicamente Ayer o antes de ayer Tuvo el siguiente mensaje Caro Brito Tú no tienes la luz Que yo tengo Palabras textuales De Sandra Tú tienes que trabajar En la tasa de rechazo Tan alta que tienes Si tú le sumas a eso Entonces Que le enchincharon Por el supuesto encuentro De ella y Crazy Design Le sumas a eso El que dijo Que dos amigos Le comentaron Que ella majaba mal Y dice que Dos amigos Que supuestamente Le pagaron Entonces Caro tenía que responder Porque se vio Acorralada Porque por más que sea Repito Ella desde hace meses Está tratando De quitarse la imagen De que tiene Una maldita sal encima ¿Qué puedo hacer yo con eso? No puedo hacer nada con eso Caro Caro Hija mía Mira Ahora tú tienes que Administrar tu cosa De hija mía Porque las dos Somos hijas tuyas Entonces tú tienes una maña Que para tú limpiar una Quiere ensuciar a la otra Oye lo que dice Que yo Que la tengo Que quiero Ningún Ningún Ella que haga su trabajo Y también a mí Que haga mi trabajo normal Usted no Usted tiene que ser Imparcial Usted puede estar De que para acá Y para allá Dique hija mía Los padres tienen Un hijo favorito siempre No 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 Haga su trabajo Cada quien Ok Claro Eso es celos Ya que hija Claro 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 Dale gracias a Dios Vítale Tú sabes Tú sabes que tú eres La reina de nosotros Gracias Tú lo sabes Aunque te quiten No Ya puede Pase lo que ella quiera Tú sabes que tú eres De nosotros Tú eres el tigre de nosotros Tú eres el tigre de nosotros Tranquila Tú estás con los tigres Pero vamos con Con caro Quiero que entiendas algo Fuera el coro Dale gracias a Dios Que tú tienes tasas de rechazo ¿Sabes la figura aquí que dan la vida por tener tasas de rechazo? Que por lo menos generen algún sentimiento Que por lo menos alguien sienta algo Algún sentimiento Sí Sí Hay gente que no genera nada aquí Nelfa da la vida por tener las tasas de rechazo caro Que está en televisión internacional Y se pone un 22 Parece un florero De vainilla No es real No genera ni frío ni calor 25 comentarios En lo de Instagram 32 comentarios Hay otro de gente que no genera Ojalá yo Por eso yo te dije la otra vez En el conchinchineo Palomo ¿Qué hubo? Que te quillaste Y si te dejaste malcredece Y cambiaste la biografía Quita el número de vainas de contrataciones también Sí Quítalo Quítalo Debes quitarlo también No hay valor Cambia, sigue cambiando No hay valor Yo te dije a ti Yo no hago nada Vendiéndome como el bueno Porque nadie espera Nada bueno mío Todo el mundo Fulano El más mal El más mal desgraciado Sí Aún viendo que hace buena elección ¿Para qué vamos a hacer el esfuerzo? De esas personas que están predispuestas contigo De tú convencerla No Si tú tienes una alta de rechazo Es porque mucha gente Tiene atención Hacia ti Y yo confío en la dupla Tuya y de ella Hasta el fin del mundo Es el peor contrato Que tú has hecho Que lo otro Callado, tranquilo Normal Yo confío Mira donde Prendí en la pampa Esta semana ustedes De parte mía Le voy a mandar a Don Stop Recomendación Porque no puedo imponer Claro Mira yo creo que lo saludable Es esto Pasemos página Vamos con el bochinche de Nabil Que le pego el cuerno a la mujer Con una mesera En ética Sí El DM de Macha De Nabil Apoyando a Macha Arro realmente se le tapa Yo también Tú no Bueno Tú estás con Enrique No, porque si no Seguí con el tema En esto no es radio Ah, no, no, no No en chinche Ajá Bueno Y yo no estoy con Enrique Que no, es que estás con Enrique Ya, lo sabemos todo No, me va a empatar El guiso nuevo, mi hijo Sandy, que la fiesta Empedada va a comprar Popeye Y ahora En un hotel Y hay gente de Popeye Y Nada Vamos a buscar el bajadero A esto Porque Son familias que están Realmente Sufriendo en vilo Cuando se ventila Estas cosas públicas Ay, sí, señores Eso es feo A Caro se le notaba La cara de sufrimiento Cuando puso la nota de vos Sí, guau, sí No, ella No tenía cara de sufrimiento Y entre damos Pero en verdad En verdad Mira A mí no me gusta Que me estén diciendo eso De que Es que tú te estás vendiendo Como buena Yo no me estoy vendiendo Como buena Si ustedes se fijan Yo no hago Señores Yo me vendo Como lo que soy Pero ustedes saben Yo soy loca Troteada Yo hago mi cosa En YouTube Te digo otra cosa Hace como doble No de esa forma A ti te contrataron Para más papila Sí No, yo nada más Estoy diciendo algo Que en YouTube Lo que tú dijiste Hace dos días Y cada quien Está haciendo su trabajo Señores Lo que pasa es que Siempre va a pasar eso Hay personas que se van a identificar Con una La otra con otra Pero no quiere decir Que la otra Esté predisponiendo La otra No Solo que hay gente Que se van con una Hay muchas veces Que de la misma gente mía Que me quiere Que me admira No les va a aparecer Un comentario que yo haga Y eso es normal Siempre van a haber Opiniones diferentes Yo abogo Porque este 2024 Sin filtros Continúa así Haciendo su trabajo normal Ya yo no tengo Ni frío ni calor En esa cabina Se me importa nada ¿Sabes que me desilusión? Escucha eso Sí, de verdad Se me importa Porque antes Yo me sentía cohibida Porque había un cariño especial Hacia ella Y por eso me molestaba más O sea, se me hacía más difícil Hacer el programa Se te importa Hacer más chocos Sí, exacto No es que es de dejadez Sino de libertad Que ya lo puedo hacer bien Porque no siento Eso que yo sentí al principio Que era como De desilusión Como de dolor Que te doy Sí Y ya yo siento Y lo he sentido Lo digo de verdad Que ya yo puedo hacer Ustedes ven Que está siendo más fluido El programa Que yo incluso la miro Me río Digo algo de ella Antes yo no podía Ni pasarle Me decían Ni que Vita Ni pasarle ese café Yo no podía No es por mal Yo tenía un dolor En mi corazón real Y ya como que ya Normal Y ya yo hago el programa O te ha adaptado Lógicamente el sistema ¿Te está para la otra cerveza? El tiempo es locura Pero nada Vamos a hacer el programa Sandra te queremos mucho Que esto no te afecte Sí, sí Suelta esa vaina Los comentarios Es que joden la vaina Tu crush es don Omar Vamos a este Chinchadores Lo presentamos Vamos ya señores ¡Gracias!